Yo creo que hay que buscar los puntos de comunión, hay que buscar las conexiones entre los seres humanos porque al final seguimos siendo seres humanos y tenemos muchos puntos en común aunque a veces se empeñen en mostrar las diferencias. En este caso de la información sobre derechos humanos y sobre migraciones, sobre cuestiones delicadas de sensibilidad social, yo creo que hay varios puntos que yo me he apuntado al respecto. Primero, humanizar frente a la deshumanización, es decir, no hablar de números y no hablar de personas, intentar hablar de casos concretos, reales, ponerles nombre, ponerles cara, trabajar la noticia, que no es otra cosa que eso, no repetir en un mantra insoportable cifras de datos que no significan nada y que lo que hacen es aturdir la mente y anestesiar las almas, hablar de que no son lo otro sino que son como nosotros, nosotros lo estamos viendo por ejemplo en la guerra de Ucrania, qué buen momento la guerra de Ucrania para decir, muy bien, los ucranianos son como nosotros, son personas, pero también lo son los palestinos, también lo son los sirios, también lo son los afganos, busquemos la empatía, busquemos lo que nos une, busquemos lo que nos interesa a todos como humanos, lo que nos identifica, lo que nos hace empatizar unos con otros. El segundo punto creo que es desvictimizar a las víctimas, es decir, cuando vemos a la persona solo como una víctima no la vemos como ser humano, solo vemos la tragedia, solo vemos la muerte, pero no vemos la vida que hay detrás, detrás hay una personalidad, detrás hay una familia, había una casa, había un ocio, había un trabajo, había una persona que llevaba una vida antes de que la tragedia, el accidente, la cortase de cuajo. Porque la tragedia, que por supuesto hay que mostrarla y hay que hablar de ella, al principio conmueve, pero cuando se repite anestesia y creo que aleja. Entonces yo creo que hay que mostrar las vidas detrás de las muertes y yo en eso insisto siempre mucho, es decir, no hablemos solo de lo malo que le ha pasado, sino hablemos de quién era esa persona y de quién es esa persona que se ha conseguido sobre ella. Y como estábamos diciendo antes, el tercer punto sería informar frente a la desinformación, o sea, frente a esos discursos de odio basados en falsedades, la información veraz no podemos perder esa batalla, no podemos dejarla en manos de esos grupos de interés, porque la información veraz yo creo que fomenta las tolerancias. Creo que se ve en el caso de Ucrania y creo que se ve, por ejemplo, en el caso de los menas, de los que hablan con esas siglas tan repugnantes algunos, y los trabajadores y las trabajadoras esenciales que han sacado adelante la producción y la distribución de alimentos durante la pandemia, y la mayoría eran migrantes. Entonces, fijémonos en eso, insistamos en eso, en que hay una gran población migrante, no solo en nuestro país, sino en todos los países de nuestro entorno, que son trabajadores esenciales, que provienen de otros países y que están haciendo algo por el bien del país, en vez de repetir una y otra vez el bulo del mena, el mena que le quita a tu abuela la paga, etcétera. Esto para empezar.